¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo desde aquí desde el Parque Zamora del Puerto de Veracruz. Estamos en estos momentos en la Feria de Carnaval 2017, que ya inició aquí en el Parque Zamora y va a estar todo el mes de febrero. Así que para que vengan, para que traigan a los niños, para que traigan a la perita, para que traigan a la mamá y vengan a disfrutar la tradicional feria, los juegos mecánicos, hay venta gastronómica, hay juegos y uno de ellos de muchos años, desde que yo la vi y yo recuerdo, es este juego de los patitos y las pelotitas que van así en el agua y que los niños con una caña, viene siendo como una caña de plástico, los tienen que atrapar, vamos a acercarnos aquí tantito para que lo vean, los tienen que atrapar con el imán que tienen aquí arriba, en la parte de arriba tienen un imán, tienen un metal para que ellos con la cañita se pegue el imán y levanten el patito. Y ya una vez que logren levantar un patito, se ganan uno de los premios que están ahí, ahí vemos todos los premios. Este juego, yo recuerdo desde que yo venía, cuando eran, y se van a acordar mis amigos los ochenteros, la tradicional feria Chavero, que venía aquí al Parque Zamora, estamos hablando por los años 70, años 80, cuando todavía venía aquí al Parque Zamora y ahora después de muchos años, volvemos a ver una feria completa aquí en el Parque Zamora, de aquí del Puerto de Veracruz, y ahí están, vemos ahí van, ahí van todos los patitos, van nadando los patitos y ahí están también las pelotitas. Y los niños, que ahorita por ahí ya no faltará uno que va a concursar para ver, no, ya se fueron, ya no están. Bueno, entonces ahí van a ver cómo se agarran con la bellecita. ¿Sí me permite, señoras? Aquí está la cañita, y con esta cañita el niño va dando vueltas aquí, le va bajando un poquito, y tiene que atrapar mi cuerpo, casi como este. Nunca me salió y otra vez no me sigue saliendo. Ahí está, ya lo atrapé, mira, ¿ven? Entonces ya atrapan a ustedes un patito de estos, y entonces ya en ese momento la chica les da un premio, ahora ya no se quiere ir, mira, en ese momento la chica les da un premio de todo lo que está ahí, y así es, tradicional, ahí está, ahí vemos en este momento a la niña, ahí atrapó uno, miren, lo hizo mejor que yo, lo hizo mejor que yo, ni por los años que llevo practicando, pero bueno, ahí está. Entonces ya les digo, esa es la temática, con la cañita, con el papá y el patito. Esto, amigos, tiene añísimos, yo creo que esto es la de como va a mis abuelos, mi mamá, y ahora un servidor, y que siga por generaciones, es una tradición que no se debe perder. Miren, vengan amigos, traigan a los niños para que jueguen a la feria, que vengan a la feria, que participen en todos estos juegos, y que estas tradiciones no se pierdan, porque es nuestra feria mexicana, nuestra feria de aquí de México, para que ellos vengan a participar. Y está todo el Parque Zamora, este, con muchos juegos, ahorita estamos aquí participando, y hay mucha gente que está, que vino aquí al Parque Zamora, ya iniciando la feria de carnaval, carnaval 2017. Así que está la invitación a niños, que se pude de parte de los amigos de la feria, y para que vengan con toda la familia a disfrutar de esta feria de carnaval 2017. Transmitió para ustedes, desde aquí desde el Parque Zamora, su amigo, Leo Marquez. Gracias, amigos.